Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí en Enamárate en un Mix y seguimos con Diana Navarro. Diana, vámonos entonces ahora sí. Se parte el esquema de niña y empieza Diana Navarro, la actriz, la mujer. ¿Cómo empiezas esta nueva etapa de tu vida, Diana? Fíjate que fue muy curioso porque de repente empiezo y obviamente hace muchísimo ejercicio. Y entonces me empieza a hacer un cuerpo, que bueno, ¿no? ¿Sabes? Hay esos cuerpos que pagan tráfico, que ahora ya no los tengo, por supuesto. Pero en ese momento tenía el cuerpazo de nervios y entonces me empiezan a llamar para hacer muchas cosas de teatro, pero ya en... Soy la seductora, la dama joven, ¿sabes? En este rollo de que, por ejemplo, el show de Eugenio Verde, yo salía de showcitos y salía con besitos muy cortitos, ¿no? Y entonces él quiere hacer mucho centro nocturno. Y tú sabes, digo, el centro nocturno que usted debe dar show a las doce de la noche y terminar a la una y media de la mañana. Y a la una y media de la mañana salir a tu casa, ¿no? Salir del trabajo para ir a tu casa. Claro. Y entonces llegó un momento en que de repente yo ya estaba en centro nocturno muy constantemente. Entonces hacía aquel show de Eugenio Verde, el show de Los Más Cabrones, el show de Rafael Inclán, el show de Liz de Alba, el show de Sergio Corona, el show de Pepe Magraña, ¿no? Y aparte de ser centro nocturno, estaba yo en infantil, que era el príncipe rana o el príncipe feliz. Sí. Y en la tarde estaba haciendo sorpresas o sueño de una noche de verano o arsénico y interno. O sea, yo trabajaba, el fin de semana trabajaba en infantil, empezaba a las doce de la mañana la primera función, a la una de la tarde la segunda, a las cinco de la tarde la otra función en otro teatro, ¿no? De teatro en la tarde. Sí. A las siete o nueve de la noche empezaba la otra función del teatro en la tarde. Y yo ahí me iba al centro nocturno, generalmente era en el Miao o en los cántaros o en algún otro centro nocturno, a llegar a cambiarme a las doce de la noche para entrar a trabajar, ¿no? Ok. Y así era mi fin de semana durante muchos años. Estuve trabajando y trabajando con ese ritmo de trabajo. Y aparte se me ocurre empezar a dar clases de teatro y empezar a dar clases de jazz y empezar a dar clases de afrontillano, porque unos amigos, una amiga me empieza a dar clases a mí de afrontillano y me fascina el afrontillano. Sí. Y empiezo a trabajar con el afrontillano y de repente, pues, súplame la clase, pues la suplí y ahora ya te quedas toda maestra, ¿no? Y yo decía, no, bueno, pues ok, ¿no? Y entonces mi vida empieza a cambiar, ¿por qué? Porque yo casi ya no llegaba a mi casa, o sea, no quiero llegar a dormir, sino que yo no vivía en mi casa, vivía de teatro en teatro en teatro en teatro en teatro en el centro nocturno, ¿no? Sí. Y de repente, pues, ya empiezo a tener una vida más de adulta, ¿no? De que, pues, ya me compro mi departamento, ya vivo yo en mi departamento, ¿no? Ya empieces a cambiar toda tu forma de vida, ¿no? Y de relacionarte con los demás, ¿no? Claro. Pero, pero también siempre fue, siempre fue bueno, ¿no? Sí, por supuesto, fue una evolución que tuviste. Sí, claro. Y, y bueno, pues, obviamente empieza a darte cuenta de los mundos oscuros que, que también puede haber dentro del ambiente, ¿no? Dentro de la vida, ¿no? Porque no sea dentro del ambiente artístico, sino dentro de la vida de mucha gente, ¿no? Claro. Entonces, pues, a tratar de cuidarte y de no caer en esos, en esos ambientes oscuros y de, y de irte zafando de muchas cosas que, este, que la vida te va enseñando a zafarte, ¿no? Así es. ¿Hubo alguna recaída en alguno de estos vicios, como tú los llamas, en estas vidas oscuras, Diana? Pues, mira, por ejemplo, este, de repente llegaban y me proponían irme con ellos, ¿no? Y, y, y cómo, cómo saltar a estas personas sin ofender, porque además, al final, los que, los que acaban ofendidos son ellos, ¿no? Así. Cuando son gente importante, este, si les dices que no, los que acaban ofendidos son ellos, que en lugar de que piensen que la gala que están ofendiendo es a ti, ¿no? Entonces, bueno, en eso, pues, fue de ir saltando, saltando, saltando y, y librándote de muchas cosas, ¿no? Y yo también, dentro de todo, pues, hay drogas, hay alcohol, lo bueno es que a mí no se me dio por caer en, en nada de esto, ¿no? Ok. Este, pero de que estaba la afectación siempre ahí, latente, siempre estuvo, por supuesto. Ok. ¿Hubo oportunidad de ingresar a televisión, Diana? Sí. Sí, sí, de hecho, este, hice algunos programas de La Huereja y Algo Más, hice algunos programas de, este, del show de, ay, de este señor Eduardo Manzano, ¿no? Este, hice una telaraña por ahí, anda perdida una telaraña conmigo, este, estuve en, en hacer reír hace poquito, porque me hablaron porque necesitaba una actriz emergente que entrara, a, a concursar como si no hubiera hecho nada, ¿no? Ajá. Y ahí entré con esta, y con Maribel, Maribel Fernández, la telangocha de que, por favor, yo decía, creo que, yo no, no soy nueva, ¿no? Y me decía, no importa, no importa, no eres conocida, así, tan famosa, pero, este, pero entra, son más cerquitos, son dos semanas, que vamos a estar ahí en, hazme reír, y ya, no salgan, no sacan, ¿no? Y dije, bueno, anda, pues, y después, este, he hecho dos, tres cosas más de televisión, hice una telenovela, que la verdad ya ni me acuerdo cómo se llama, en Telemundo, este, hice un programa súper importante, que para mí ha sido, un punto y aparte de lo que, de lo de televisión que yo he hecho, estuve cuatro años yendo a grabar un programa que se llamaba, sálvese que pueda, a, a, este, a Miami, ¿no? Y la verdad es que era un programa de comedia donde le dejaban hacer cualquier personaje que yo quisiera inventar, y entonces había un personaje que se llamaba, este, era, era, era Huicochea, uno de ellos, de los que, de los titulares, era yo la otra titular, y habíamos varios, habían varios actores que iban buscando durante, en todos los países latinoamericanos, de habla hispana, este, entonces se iba el productor a Bolivia, y se iba a Perú, y se iba a Chile, y se iba a Argentina, y se iba a México, y se iba a todos lados, y entonces iba viendo los shows de Centro Nocturnos, y de ahí se iba sacando y trayendo gente a este programa. Entonces, de repente, era una cantidad de humores, y de humor me refiero a humor de comedia, ¿no? Así es. Entonces, este, la, la comida que se manejaba era tan diferente y tan padre, que se hacía una, una comedia tan rica y tan vasta, de tantas razas y de tantos comediantes, este, de varios países, y entonces a mí me encantaba, porque mira, por ejemplo, hacía yo un personaje de una viejita, que se llamaba la señora Sordina, obviamente era una viejita sordita, que era súper alburera, súper alburera, y entonces, todo lo que me decían yo lo transformaba a albur, todo lo que me decían era, era transformar de albur. Después hacíamos tres vampiros. Uno, que era Draculín, que era el hijo gay, ¿no? Y este, Draculona, que era yo, y Drácula, que era el papá, que era huicochea. Y entonces, Drácula, siempre estaba enojado, porque la hija solamente quería ser el vampiro para chupar por todos lados, ¿no? Y Dráculín le dijo que se la pasaba viéndose en el espejo, y decía, me busco, me busco y no me encuentro, porque ya ves que los vampiros no tienen reflejo, ¿no? Así es. Y entonces siempre se estaba buscando donde se viera, y nunca se podía ver, y siempre se quería pintar chapitos de cosas, y no se podía pintar porque no se veía, y se pintaba y se ponía unas chapas así enormes. Y eran unos chapas verdaderamente divertidos. Te digo que los escribía... Mauricio Jalice era uno de los escritores mexicanos. Sí. Y este... Luis Ernesto Cano era otro de los escritores mexicanos. Fantástico. También los Mazka Brothers participaron en este programa, también Luis Ernesto, este... Y los Mazkas también escribieron algunos... Algunas, dos, tres skates muy buenos. Y había escritores de todos lados, de Sudamérica, ¿no? Entonces nos mandaban los skates, y a mí me dio cuenta, yo estaba en Express Austral en ese momento, en Starlight Express, y entonces me hablaba el productor y me decía, Diana, te vamos a necesitar 10 días aquí en Miami para grabar cierta cantidad de programas, ¿no? Entonces yo me iba 10 días a Miami, me trataban divinamente, me daban una suite divina cerca del mar, me llevaban a todos lados, este... Pero era trabajar, iba a trabajar, y pasaban por mí a las 6 de la mañana, y ahí no había de que, oye, espérate que me estoy levantando, no. A las 6 de la mañana ya lista, te llevaban a los sets donde íbamos a trabajar, veíamos el vestuario, veíamos qué personaje íbamos a ser, y en ese momento, cariño, loía yo el sketch, y en ese momento me surgía un personaje diferente. Claro. Y entonces yo decía, es que este personaje, yo quiero que sea así, así, asado, y me decían, lo que necesites, ¿qué necesitas? Tiene una peluca así, quiero este vestuario así, y entonces en ese momento, iban y buscaban, y me traían y me lo ponían, y aparte yo llevaba maletas y maletas de vestuario, de pelucas y de cosas también, por si hacía falta. Claro. Y entonces, en ese momento surgían los personajes, y era, de verdad, que era maravilloso trabajar en ese programa, aunque bueno, después pues ya lo quitaron, y fue pues una pena que lo hayan terminado de esa manera, pero fue maravilloso, cuatro años de mi vida me la pasé creando, e inventando, y dándole vida a personajes que ni siquiera imaginaba que estaban dentro de mí. Eso es lo más bonito, empezar a crear. Totalmente. De hecho, es una de las cosas por las cuales me gusta ser actriz, que me gusta transformarme, a mí no me gusta salir y ser yo, y decir el texto como yo, sino a mí lo que me encanta y me fascina, es ir a inventar un personaje, cómo camina, cómo gesticula, cómo habla, cómo se mueve, si es chimuela, si es tuerta, si es coja, si es robada, si camina, si es coqueta, si es ligera, si es pesada, si es piruja, si es como es. O sea, todo esto, toda esta creación y esta transformación de mi cuerpo, de mi voz, de mi interior, porque yo considero que, aunque sea comedia o sea lo que sea, siempre un personaje debe llevar verdad, ¿no? La verdad es importantísimo para que la gente también lo crea, y aunque sea televisión o sea lo que sea, entre más real y más verdadero lo hagas, y más vida le des a ese personaje, es mucho más intenso y mucho más sabroso sentirlo, ¿no? Claro. Y bueno, en cuanto a televisión, obviamente no hay que preguntar cuál fue tu programa favorito, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero en teatro... Por supuesto que fue, tal vez de quien fue. Ok. Y en teatro, Diana, ¿cuál fue tu obra favorita? Híjole, ahí es un poco complicado contestarte, porque he tenido participaciones en obras de teatro de verdad muy importantes. Una que me dejó un poco muy marcada más bien es el Príncipe Feliz, porque fíjate que curiosamente tuve como seis meses que no me hablaban para trabajar, y como ya estaba yo acostumbrada que me hablaban, yo no tenía que ir a hacer audición realmente, ¿no? Me hablaban y me hablaban y me hablaban y me hablaban y me hablaban, y estaba en una y en otra y en otra, y de repente seis meses me quedé sin trabajo, y dije, Dios, ¿no tengo trabajo? ¿Qué pasa conmigo? Se me hace que ya no sirvo para... Volví a decir lo mismo. Se me hace que ya no sirvo para... Entonces, me hablan por teléfono, me habla Emilio Vega, que es un gran amigo mío, que en ese momento yo no conocía, y me dice, oye, fíjate que un amigo mío tiene... va a ser una obra de teatro, y yo te vi trabajando en tal y en tal y en tal cosa, y me fascinaría que fueras para que te diera mi amigo y que le hicieras una audición, y yo dije, por supuesto que sí, yo audición no, no me importa, ¿no? Y entonces yo oí, medio Enrique Caero, que de ahí en adelante se convirtió en uno de mis directores favoritos, ¿no? Sí. Y aparte, pues que escribía y dirigía de una manera divinamente, y rescataba todo lo que ibas haciendo en los ensayos, rescataba lo mejor de ti, ¿no? Y lo mejor del personaje que ibas creando. Entonces, este, que iba guiando de una manera sublime, ¿no? Para, para llegar a la cumbre del personaje. Sí. Y entonces de repente, yo no los conocía, y de repente me habla Enrique, y me dice, a ver, quiero que bailes esta danza, que tienes que hacer un pájaro, tienes que hacer una golondrina, y tiene que ser muy ligera, y muy hésped, y muy lo que me ha dicho. Ok, y después, a ver, pásale, ahora vas a cantar, con Olga Casap, que en ese momento fue la primera vez que trabajé con Olga Casap. Este, vas, Olga te va a montar una canción, entonces se monta la canción, y me montan una escena, y empiezo a trabajar con mis compañeros, con Jesús Casap, con Emilio Vega, con, Sí. Y entonces empezamos a hacer una escena, y en ese momento llega una bailarina clásica, maravillosa, ¿no? Sí. Que yo decía, no, pues está, hace su audición, y dije, no, esta se queda, esta es un pájaro, yo soy una vaca, ¿no? Porque, además, yo era ligera, delijadita, delijadita, no tenía la pompa que tenía, ni la bumbi que yo tenía, y entonces yo decía, esto sí es un pájaro, ¿yo? O sea, soy como Linney al lado delijado, ¿no? Entonces, bueno, de repente la ponen a esta chica, que no voy a decir nombre, por supuesto, la ponen al lado de, de los otros dos personajes, que, que eran los titulares, de este, y entonces me ponen a mí, y la ponen a ella, y me ponen a mí, y la ponen a ella otra vez, y entonces dice, Enrique Cabrero, ok, perfecto, ya, este, nosotros les hablamos el fin de semana, y les vamos a decir quién se queda, ¿no? Ok, muchas gracias a Dios, y les digo, ok, pero sabes que yo tengo que salir a Guanajuato, este, y entonces regreso el fin de semana, pero dime que yo te hablo, háblame el domingo y ya te digo, me fui a León, Guanajuato, regreso, el domingo y le hablo por teléfono de la carretera, yo ya estaba así de, no tengo que hablar, por favor, ¿no? Entonces, le hablo por teléfono de la carretera, donde nos paramos a comer, y me dice, fíjate que desafortunadamente, y yo dije, sí, no, ya, porque además, yo me he hecho el propósito que dije, si no me quedo en esta, me retiro y me pongo a estudiar medicina, que era lo que yo estaba estudiando, ¿no? Y me convierto en, o sea, neógrafa, que era lo que yo quería estudiar, si no fue en la carretera de actuación, y entonces dije, si no me quedo en esta, o en este otro, es una señal divina, que no tengo que estar en esto, y entonces me dice, fíjate que desafortunadamente, y se me empezaron a salir las lágrimas, como no sabes, y me dice, desafortunadamente, tú eres la elegida, ¿no? Y yo, ay, se desgraciaba, ¿sabes? Y me dice, este, le dije, oye, ¿y cuándo voy por el libreto? Y me dice, pues si quieres, vení al rato, y le dije, bueno, estoy en la carretera, vine a comer, pero llegando voy, ¿qué comer? O sea, les dije, se levantan y nos vamos a nuestro momento a México, llegué como en media hora a México, una cosa así de, súper veloz, Enrique todavía lo encontré en Bata, Enrique, en que hay lo que pasa es cáncer, lo encontré en Bata, y me dijo, ay, ¿cómo que me voy a hacer en la carretera? Pues sí, pero ya llegué, me urge saber el libreto, llegaste a cuenta domingo, y me dijo, el martes tenemos ensayo, lucha el primer acto, y apréndete lo que puedas, llegué con el libreto completo, prendido, en dos días. Guau, esas son ganas. De la emoción que tenía, de que, de, de tu señal. Dios, me había mandado la señal de que tenía que seguir en el teatro, claro. Y entonces llegué con el libreto prendido, y me decía, no lo puedo creer, o sea, te lo aprendiste en dos días, no lo puedo creer, y cuando mis compañeros, todavía estaban como, que en dos casos, y yo tenía como un mes, ¿no? Pero que era normal, o sea, eso era lo normal. Yo no era la locada, que, que me, que me emocioné, de tal, de tal manera, que me lo bebí, ¿no? Me lo bebí, a pasos agigantados, entonces, y eso me dejó una huella, muy importante, y después, bueno, con el mismo André Quicayro, vino Cherezada, que escribió un personaje, específicamente para mí, que se llama Vinarza, que es un personaje, también delicioso, ¿no? Que, que me llevé, ahí me, ahí fue donde, también me nominaron a premios, ¿no? Y me nominaron a algunos premios, que no me gané, yo creo que es porque no soy famosa, cariño, pero, pero bueno, pero este, que no me lo gané, pero fue un personaje, que se ha quedado, en, en el recuerdo de mucha gente, y en, en este, y mucha gente, por ejemplo, que vio Cherezada, cuando yo estuve, y me dicen, no me digas que tú fuiste Vinarza, no, por favor, no, por favor, no, por favor, te amo, te amo, y sigo oyendo la música de Cherezada, y sigo oyendo tu voz ronquita, así, de pastosita, ¿no? Y eso, esos comentarios, que de repente me hace la gente, y de repente se acuerdan, de los personajes que yo hice, esa es la satisfacción más grande, que me ha dejado esta carrera, y bueno, ver al público que salía, fascinado de la vida, y el experimentar ser una persona diferente, función tras función, este, e ir abordando cada personaje, irlo, irlo haciendo, a tu, irlo moldeando como si tú fueras Dios, ¿no? Claro. Y que vas creando a tu, a tu personaje como si fueran, Eva, este, o a Adán en el paraíso, ¿no? Claro. Así es como siento yo, los personajes. Ok, y cuéntanos, ¿cómo llega, o cómo llegas, a Sueño de la Noche de Verano, Diana? Sueño de la Noche de Verano, fíjate que fue muy chistoso, porque de repente, este, yo conocí a Miguel Ángel Valles por, por una obra de la que yo estaba, y él fue a presentar y me dijo, oye, yo soy soledad y tal, y este, y yo soy productor, y me gustaría algún día trabajar contigo, yo le dije, a ti me encanta de la vida. Tiene la audición de Sueño de la Noche de Verano, y este, y estaba a 12 años realmente, ¿no? Sí. Este, yo tenía otros trabajos, estaba haciendo también Centro Nocturno, y estaba haciendo Infantil, y este, yo decía, híjole, será o no será, este, total que voy, voy por disciplina, hacer la audición, llego, hago la audición, habían pasado bastantes más mujeres antes que yo, bastante buenas, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, bueno, pues ok, la voy a hacer, y pues que, que sea lo que tenga que hacer. Claro. Y me, este, hago la audición, y Grecia y Ariana, me dicen, guau, guau, tú, guau, yo quiero que estés tú, y sí, sí, tú, y me quedé así. Y fue una, una obra de teatro, la verdad, que, este, la disfruté muchísimo, este, tuve, tuve el placer de conocer a muchos grandes amigos que tengo hasta hoy, volví a trabajar con Enrique del Olmo, con el cual, ya había yo trabajado con él, el Fausto, había trabajado en la tienda de los horrores con él, había trabajado en diferentes obras de teatro, ¿no? con Enrique, y volvíamos, volvíamos a trabajar acá. Claro. Este, entonces, bueno, fue volver a compartir el escenario con nuevos compañeros, aprender nuevas cosas, este, el personaje de la reina de las hadas, era, es maravilloso, maravilloso realmente, y todas las escenas estas del sueño que se enamora del burro, y no, este, teniendo un bombón a un lado que era, que era Arturo Barba, y yo enamoraba de un burro gordo horrible. Y Miguel Ángel Valles era el burro. Y Miguel Ángel Valles era el burro. Y entonces, este, pero, pero bueno, pero me divertía muchísimo, nos hacíamos muchas bromas, atrás del escenario, y cuando estábamos sentados, este, nos hacíamos bromas tanto con Arturo, como con, con Miguel Ángel, ¿no? Sí, sí jugábamos. Obviamente que el público no se diera cuenta, pero, pero sí fue, fue muy tarde, fue una temporada muy tarde. Yo me acuerdo de esas bromas que hacían, Ariana cantando, le hacían bromas, le hacían caras, a todo mundo, a Grecia, ¿cómo le hacían? Es que es parte del show, ¿no? También es como, es como parte de ser una familia, porque te conviertes en una familia, cada vez que entras a una nueva obra de teatro, te conviertes en una familia, ¿por qué? Porque estás ahí, todo el día con ellos ensayando, y después estás, todos los días con ellos trabajando, entonces, desde la mañana hasta la noche, y tienes que convivir con ellos, y entonces, ahí les platicas tus penas, tus alegrías, tus tristezas, tus choques, tus pleitos, tus enojos, tus alegrías, ¿no? O sea, todo lo que vas pasando, de hecho, cuando yo estaba en, en este, en sueño de una noche de verano, yo conocía a mi marido, cuando yo estaba en Anita la huerfanita, yo tenía 10 años, cuando ya estaba terminando, yo tenía 24, Sí. Él era hermano, él es hermano, de uno de mis compañeros adultos, de Anita la huerfanita, ¿no? Y pasó un tiempo, y yo me lo seguí encontrando, así por la vida, en estrenos, o en alguna función, o alguna cosa, y de repente, entro a hacer un show, de Centro Nocturno, que se llamaba Sin Excitarse, en el Miao, que a lo mejor tú me fuiste a ver, cariño, no me acuerdo, has venido con Grecia y con Ariana, porque ellas fueron. Sí, así es, y ahí estuvimos. Sí, y entonces, este, entonces, me reencuentro con Rafael, y ahí nos enamoramos, pula, ya vamos a cumplir, nueve años. Nueve años, oye, ya tenemos un hijo de cinco años, sí, este, y bueno, y ahora sí que vivimos en los tuyos, el mío, y el nuestro, ¿no? Claro. Porque ya me había casado, anteriormente, y había tenido un hijo, que se llama Emiliano, sí, que tiene diez años, sino que va a cumplir once, once años, y después nace Luciano, hace cinco, casi seis años. Ok, pues conformando una familia hermosa. Hermosa. Así es mi Diana. Pues mira, vámonos con una cancioncita. Ok. Una canción, vámonos, esto está muy interesante, y regresamos con la nueva faceta de Diana Navarro, que es empresaria, porque, no, no, yo ya estoy apuntado, Diana, para irme a esa escuela. Me parece perfecta. Ok, pues, vámonos, sigues aquí en Enamórate en un Mix, el correo electrónico, enamóratemix, arroba mixhitsradio.com, y no te muevas, que regresamos, con esta entrevista, que se pone, candente. Y salir con besitos muy cortitos, ¿no? Y entonces, él quiere hacer mucho centro nocturno, y tú sabes, digo, el centro nocturno, usted debe dar show, a las doce de la noche, y terminar a la una y media de la mañana, y a la una y media de la mañana, salir a su casa, ¿no? O salir del trabajo, para ir a su casa. Claro. Y este, entonces llegó un momento, en que de repente, yo ya estaba, en centro nocturno, muy constantemente, entonces, hacía, que el show de Eugenio Derbeas, el show de los más cabrones, el show de... Bueno, ya estamos de regreso, otra vez aquí, en Enamórate en un Mix, y seguimos con Diana Navarro. Diana, vámonos entonces, ahora sí, se parte, el esquema, de niña, y empieza, Diana Navarro, la actriz, la mujer. ¿Cómo empiezas esta nueva etapa de tu vida, Diana? Fíjate que fue muy curioso, este, porque, de repente, en Dios río, obviamente, se ha muchísimo ejercicio, y entonces me empieza a hacer un cuarto, Rafael Inclán, el show de Liz de Alba, el show de, este, Sergio Corona, el show de Pepe Magaña, ¿no? y aparte de ser centro nocturno, estaba yo un infantil, que era el príncipe rana, o el príncipe feliz, y en la tarde, estaba haciendo sorpresas, o sueño de una noche de verano, o, este, o arsénico y interno, o sea, era, yo trabajaba, el fin de semana, trabajaba en infantil, y empezaba, a las once de mañana, la primera foto, que bueno, ¿no? ¿sabes? Esos cuerpos que pagan tráfico, que ahora ya no lo tengo, por supuesto, pero, en ese momento, tenía el cuerpazo de nervios, y entonces, me empiezan a llamar, para, hacer, muchas cosas de, de teatro, pero, ya en, en ser la seductora, la dama joven, ¿sabes? Sí. Este, en este rollo de, de que, por ejemplo, el show de Eugenia, del bebé, yo salía de, tíositos, a la una de la tarde, la segunda, a las cinco de la tarde, la otra función, en otro teatro, ¿no? de teatro, en la tarde. Sí. A este, a las siete o nueve de la noche, empezaba el otro, la otra función, de teatro en la tarde, y yo ahí me iba, al centro nocturno, generalmente, era en el Miao, en los cántaros, o en algún otro centro nocturno, a llegar, a cambiarme, a las doce de la noche, para entrar, a trabajar, ¿no? Ok. Y así era mi fin de semana, durante muchos años, y así era mi fin de semana. Gracias.